Has fantaseado con la idea de llegar al puerto del nuevo continente, donde América, África y Europa se tocaron una vez y para siempre? Imaginaste caminar en calles que son historia y redescubrir un pasado glorioso de virreyes, aventuras, búsquedas de ciudades perdidas, tesoros, escuchar los ecos de las cadenas de la esclavitud, hogueras de quemas de brujas y el retumbar de cañonazos de buques piratas. En una hermosa bahía natural rodeada de islas, ciénagas, del tal caribe de riquezas bajadas por el Magdalena y punto de control de Panamá y de la ruta del imperio del Perú, se erigió una ciudad hace ya cinco siglos atrás. La magia que se siente en ella es la mezcla de sus aires de ciudad, con la calidez de sus hijos abiertos y alegres de la costa. Son sus sabores de maricoco que sorprenden las papilas y los ritmos de una tierra en la que no se puede estar sin bailar. Me impresiona uno ver las cosas bellas que tiene en Cartagena, o sea, como el Parque Bolívar, está San Pedro Claver, Santo Domingo, y aquí el museo. Y varias partes también de Cartagena como la India, partes que no han ido también por las botas viejas, tienen también el cerro. Varias cosas bellas de Cartagena, fue impresionada hasta los turistas. Espontánea y con sabor a Caribe, es Cartagena de Indias, la mimada de Colombia. Hoy, en Destinos del Sol, te llevaremos hasta ella. Las tierras Caramarí, de Indios Caribes, a las que llegó el explorador español Rodrigo de Bastidas en 1501, rodeadas por mar, parecían una isla. Las nombró Golfo de Barú. Más tarde, al descubrir que se trataba de una bahía, la reina Isabel la Católica rectificaría el nombre a Bahía de Cartagena, y no sería hasta el 1533 que Pedro de Heredia la fundaría un primero de junio. Cartagena de Indias está ubicada en las costas del Caribe colombiano, cerca de ciudades como Barranquilla, Cincelejo y el río Magdalena. Este clima tropical y sus temperaturas cálidas son constantes, 28 grados centígrados. El periodo de lluvias se presenta de mayo a noviembre, con máxima precipitación en el mes de octubre, y el periodo seco entre diciembre y abril. A esta ciudad gusteña se puede llegar por avión al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en vuelos directos desde Madrid, Miami, Panamá, México, Guatemala. Diariamente aterrizan ocho vuelos nacionales. Los precios de los pasajes aéreos internacionales oscilan entre los 250 y 580 dólares. El aeropuerto está a sólo 15 minutos del centro de la ciudad y de Boca Grande, península de modernas construcciones en las que se encuentran la mayoría de los hoteles. Cientos de turistas también desembarcan en su puerto por un día para disfrutar de una ciudad del renacimiento español. Y acercarse en velero hasta aquí, bien vale la pena, haciendo la ruta tantas veces navegada por corsarios. Entrar a una bahía resguardada por fuertes y custodiada por una virgen, tiene su encanto. Ven a Cartagena, es increíble, es un montón de divertido, todo el mundo es muy bonito, hay un gran sol y hay magia en este lugar. En Cartagena es fácil orientarse, las zonas están bien delimitadas. Ciudad Amurallada es el casco histórico de la ciudad, Boca Grande. Zona moderna de hoteles, club náutico, centros comerciales, Hexemaní, barrio popular de casas tradicionales, Isla de Manga, barrio de grandes casas. El acceso a los lugares de interés es muy fácil y hay un muy buen servicio de taxis con precios económicos y el tráfico fluye bien. La ciudad ofrece una organización e infraestructura para atender todo tipo de turismo, de placer y de negocios. En Boca Grande, frente a la playa, el hotel más tradicional es el Hotel Caribe, construido en 1946. En el Hotel Caribe estamos cerca de la playa, cruzando la calle encuentras el mar. Hoteles en la ciudad vieja que eran antiguos claustros y conventos. Y en la carrera tercera de Boca Grande, hostales sencillos para el viajero más aventurero. La mayoría de los vuelos llegan a Cartagena en la tarde y después de hacer el respectivo check-in en el hotel, te recomendamos tomes un paseo por el casco amurallado, en un coche tirado por caballos y que te susurren al oído las voces del pasado. La inquisición la crearon para enjuiciar a todo aquel que no andaba conforme a la fe católica. Si estos lugares despiertan tu curiosidad, espera a que los veas de día y sepas todas las historias que encierran sus piedras al regreso.